namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio y mi nombre es macarena muy bien comenzaremos a trabajar con ustedes hoy vamos a ver qué mensaje tiene la espiritualidad para ti qué qué impulso necesita así porque muchas veces nosotros tenemos días buenos días más o menos y días no tan bueno y necesitamos una palabra siempre de apoyo de impulso de motivación de fuerza así por lo menos es lo que yo creo si es así estás en un buen lugar este canal digamos que es nuestra prioridad ayudarte a ti en esta evolución en este progreso personal en este desarrollo personal tuyo tanto psicológico emocional y romántico también si va a campanas seres divinos por favor la campana es el momento de agradecer por lo bueno y por lo malo no te olvides por favor de suscribirte a mi instagram que voy a estoy sorteando lecturas privadas conmigo es una por mes yo sé ser divino que es poco pero lamentablemente no me da para más el tiempo es corto es mucho trabajo y sola si ve busca el post que dice sorteo el instagram está abajo en mi casita de inscripción y te escribes ahí porque luego es automático hay un una app así que pasa todos los nombres las personas y sale una ganadora así muy bien vaca para sardivina concéntrate por favor alguien se dejó escrito en un comentario quiero que sepan que les leo los comentarios obviamente que no todo porque no me dan el espacio ni el tiempo tendría que tener 50 horas en el día pero siempre leo algunos y el otro día me dejaron por favor mensaje para mi ser divino gracias me dejaron un comentario muy interesante que me decían que el sonido de la campana estaría bueno que no lo que no lo anulara en la mesa sino que lo dejara terminar el sonido solo súper interesante siempre lo hacía pero cuando uno viene medio rapidito en las lecturas uno se olvida así que agradezco ese comentario porque me ayudó a darme cuenta que estaba equivocada en esto así que agradezco un montón muy bien sardivino tenemos dos arcanos mayores para tu lectura de comienzo del día o cuando sea que llegues a este canal con esta lectura el sol y el número 5 del vacío la inocencia y el vacío en el hoyosén es el papa si voy a sacar otra carta porque esto es es como es como un camino de es como que vienes armando un cambio un camino de cambio si que te gusta mucho que lo estás disfrutando casi que diría yo que es infinito un cambio infinito un cambio que no hay vuelta atrás el cambio obviamente es dentro de tu ser divino dentro de tu espíritu dentro de tu alma así porque tengo el papa que habla de digamos que en este contexto habla de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad o que tiene que ver con el compromiso hacia ser feliz esto es casi literal cuando yo le digo literal es como un compromiso mutuo tuyo de ser feliz a pesar de y eso es si aprendiste eso ser divino aprendiste todo a partir de ahí tú puedes encontrar y llegar a ser feliz siempre porque a pesar de ser feliz a pesar de yo decido porque la felicidad es una decisión yo decido siempre estar agradecida feliz el sol en la inocencia habla de la inocencia del niño al niño nosotros no lo vemos enojado o si se enoja al ratito ya le pide perdón al amiguito o sea no hay rencor el niño es inocente el niño es puro bueno desde esa pureza de alma es que tú estás haciendo el cambio entonces desde ese punto si no lo estás haciendo es ahora que comienzas con este cambio si desde el infinito hacia el infinito presente por favor 4 de oros y la carta de raíz de espadas muchos de ustedes están pensando en ahorrar o para hacer un estudio o un congreso o una master una cosa así más superior o estudiar si algo grande si algo algo o estudiar algo o ahorrar para comprar te algo acá el 4 de oros me está hablando de ahorros ahorros con inteligencia planificación con inteligencia y mucho basado en lo lógico en lo lógico en lo práctico es algo muy práctico que tú estás buscando en tu vida en este momento si muy tradicional también si y que te va a llevar mira qué bonito esto te va a llevar o ayudar a muchas personas o alcanzar o alcanzar un proyecto que tú tenías hasta mucho tiempo y pasa mira tú el futuro tuyo descansado en una playa con una sombrilla tomando una cuestión siempre me río de esta carta porque esta persona está en la playa literal en la sombrilla pero está vestido díganme en los comentarios que les parece esta persona en la playa vestido con un qué sé yo con un como con una bueno no me sale la cuestión acá es que tú tienes descanso luego de todo este proceso la cuestión acá es que tú llegas a cumplir tu sueño tú alcanzas tu proyecto tu mérito tu tu objetivo si este el nueve de copas siempre siempre habla de sueños cumplidos de sueños alcanzados ahora voy a sacar tarot igual pero déjame decirte igualmente que este sueño cumplido se lleva a cabo o algo alcanza siempre que te esfuerces y porque el cuatro de oro me habla de esfuerzo y el ray de espada en este caso también me habla de disciplina sea lo que sea está basado en esas dos premisas en estas dos paradigmas para poder alcanzar lo que es tanto necesitas alcanzar para algunos será algo laboral para otros será un estudio para otros será un viaje depende lo que tú estás buscando para que te haga feliz literal sí yo por ejemplo estoy en un proceso de entender que necesito hacer ejercicios y de entender y disfrutar de ejercicios de musculación cosa que nunca lo hice a la edad de mía imagínense 10 de basto sí bien el sol acá es como que ustedes han pasado por un periodo de mucho cansancio emocional si la persona 10 de bastos que viene muy cansada ray de copas cansado en lo emocional en los sentimientos en la sensibilidad y el 3 de espadas es como que algo que te dolió mucho sí yo pregunté cómo estaba tu subconsciente tu subconsciente está bastante cansado o ha estado cansado es como que tú no quieres más de esto si tú quieres sol tú quieres vivir feliz tranquila y disfrutar de la vida y está justamente lo más perfecto que tú puedes buscar muy bien vamos a preguntar ahora clarifícame el sol por favor son dos cartas muy lindas son dos cartas muy lindas tres de oros y la suma sacerdotisa madre mía eh acá viene fuerte bien hay una persona wow hay una persona que puede ser un mentor espiritual puede ser un canal que mires que te gusta mucho si es una persona que estudia son dos personas que leen y estudian acá por eso les dije que hay alguien que está estudiando o que está practicando o que quiere empezar un nuevo estudio de lo que sea acá hay un estudio para muchos tiene que ver con algo de que quieres hacer hace mucho tiempo y déjame decirte que te va si no tienes las condiciones o todavía no encontraste el donde sí señores haz de basto vas a encontrar el inicio es como que encuentras la punta de la madeja para poder continuar sí eh muy interesante esto vuelvo a decir la palabra infinito me vuelven a decir es como veo una un ocho eh acostado y me dicen no te conformes wow me dicen no te conformes la capacidad de creación obviamente la capacidad que tú tienes de crear radica en tu interior y por supuesto es infinita o sea que significa ser divino significa que todo aquello que tú quieras alcanzar y que tú creas realmente creas que va a suceder sucede y lo va a pasar porque con la suma sacerdotisa y el papa aquí no hay manera que los tus sueños no sean alcanzados la carta de la muerte hay una gran transformación ahora vamos a ver qué personas aparecen en tu lectura eh personas por favor amor amores romance familia mensajes sobre personas ocho de bastos personajes vamos a ver quién aparece en tu lectura siete de oros y seis de oros me encanta este 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 tarot eh se llama tarot africano amo es un tarot en portugués bueno aquí me vuelven a hablar de de la capacidad de ahorro de la capacidad de disciplina de 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 también de ayudar a otros con lo que tú vas te acuerdas que te dije que con este diez que tú vas a ayudar a personas luego de este ahorro puede ser que tú estés ahorrando para ayudar a un hijo por ejemplo o estés ahorrando para la educación de tu hijo pues estés ahorrando para algo así también es esta cuestión es una persona que está está juntando para darle a otro o está ahorrando para darle a otro y eso es como que pasa rápido o es una noticia de alguien que te va a dar un apoyo económico si estás esperando una respuesta de un trabajo o o algo así esto habla de eso habla de la llegada de una de un mensaje si un mensaje que te va a hacer muy feliz es como que alguien te llama rápidamente y te da algo ven que es una persona que tiene una cesta llena de uvas las uvas significa prosperidad es una persona que te ayuda a ser próspero en alguna circunstancia caballero de bastos eh puede ser una pareja que te esté ayudando para para colaborarte en algo repite sigue diciéndome infinito y también me dicen que eh el poder radica en ti que es este cuatro de oros que o sea que si va a llegar colaboración de afuera acá sale la colaboración rápida y un mensaje para tu prosperidad si pero que radica también en que tú la sepas buscar porque veo mucha gente que se queda en la suya cuando yo digo bueno hay gente que se queda en la casa esperando que los milagros sucedan y no suceden de esa manera ser divino Dios no actúa de esa forma eh no actúa no actúa Dios recompensa cuando tú golpeas puerta cuando empiezas a golpear puertas llamas investigas vas de un lado vas al otro y no te rindes y no te rindes ahí es cuando viene la prosperidad bendecida si bueno me salieron estas cuatro cartas seis de copas esta carta miren que belleza es alguien hay alguien que te va a regalar algo es algo que tiene que ver que te va a gustar mucho ocho de copas reina de espada apareció aquí eh una reina de espada que está un poco en silencio casi que diría yo anulada anulada hay una persona aquí que te habla poco o están incomunicadas un comunicado si los géneros no no lo apliquen porque los géneros en el tarot no no existen acá hay una persona que te extraña mucho pero que está en silencio y te quiere mucho eso es lo interesante te quiere mucho hay mucho amor aquí pero tiene como esa cuestión de dureza de de frialdad de de no querer de no querer de no querer cómo cómo es esto de no querer dar el brazo a torcer como no querer dejar dejar eliminar el orgullo si es una persona fría una persona reservada una persona que te extraña pero que vamos a ver si va a hablar porque te extraña pero que se queda en la suya si puede ser una persona desde la infancia hermano hermana porque tengo el 6 de copas y el 6 de copas habla de melancolía desde la infancia 2 de oros está como indecisa esta persona si es una persona de tu vínculo romántico esta persona tiene mucho mucha nostalgia muchas ganas de verte muchas ganas de hablarte o muchas ganas puede ser una amiga si eh pero no no avanza si está ahí hay amor pero se queda estático estática no se mueve tiene dudas está confundido confundida vamos a preguntar si este es tu amor todavía no me ha salido clarifícame quien es la reina de bueno la reina si es un puede ser dos cosas puede ser un mensaje que te llega que tú estás esperando hace mucho tiempo un mensaje que ya casi que diría estabas perdiendo rindiéndote de que llegara porque el caballero en este momento me me habló así que es como un mensaje o es una persona que es esta reina de espada que va a tomar impulso para hablarte porque yo pregunté que va a hacer va a tomar impulso rey de bastos esta persona está lenta lenta pero lenta pero al mismo tiempo tiene mucha pasión con ese caballero déjame preguntar ese caballero que significa este basto este impulso es como que una persona muy reservada que siempre se oculta dentro de de su simpatía o de su como se dice cuando una persona es muy magnética es una persona muy magnética muy inteligente súper inteligente pero esconde sus verdaderas pasiones wow porque esconde vamos a preguntar porque esconde porque esconde sus pasiones y si las oculta las ocultas de su entorno hay un libro cerrado y este significa toda la parte social de esta persona hay una persona que oculta con toda la fuerza lo que siente no quiere dar el brazo a torcer ya les dije es una persona muy reservada tú vas a entender quién es para cada uno de ustedes será una persona distinta tú más o menos rápidamente te va a venir a la mente si no te viene rápidamente porque no es pero es una persona que se vincula con tu entorno y está dentro de tu entorno es reservadísima reservadísimo y aquí oculta para algunos tiene que ver con alguien de lejos ay 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 empezaron los obstáculos hay alguien de lejos o que la lejanía de la distancia de donde viven diferentes ciudades pueblos países es lo que impide el reencuentro o es el obstáculo para este amor así bien yo voy a preguntar Sardivino qué siente esta persona por ti sea desde el lado romántico sea desde el lado familiar amistado donde te aplique sí qué siente por mi ser divino qué siente no estaba saltando el sentimiento rey de espadas y dale con las espadas esta persona uff me quedé fría yo reina de espadas y rey de espadas pero yo aquí la pregunta fue qué siente y el rey de espadas es callado muy callado se guarda es muy inteligente muy astuto todo lo que ustedes quieran sí muy pensante muy racional pero es una persona que está escondiendo su sentimiento como les dije antes no cambia o sea no va a dar el brazo a torcer es como que está esperando señales puede ser señales de tu parte te extraña mucho para esta persona tú eres su felicidad eres su literalmente su felicidad libertad optimismo felicidad y señales esta persona está esperando una señal tuya así porque te digo eres su felicidad pero es como que está esperando un un primer paso está muy 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 indecisa esta persona y muy escondiéndose lo que siente esta persona está optimista yo pregunté sus sentimientos si está optimista piensa y sabe que digamos o que esto se va a dar de alguna manera o se van a encontrar de alguna manera o va a buscar la forma porque el rey de espadas es muy inteligente no puede ser que haga una estrategia para verte o para hablar contigo la cuestión es que esta persona no logro entender si es un amor o es alguien de tu familia tú aplícalo ser divino porque lo único que te puedo decir es que es una persona que está en tu entorno y que es complicadita es complicadita para para entenderla si es complicada para entenderla pero no quiere decir que no quiera en ningún momento sale malos sentimientos aquí es una persona complicada para entenderla si tengo acá el rey de espada también sin mucha espada si lo que veo es como que está en una prisión mental pero está manejando nuevas posibilidades para quizás reencontrarse contigo o enviarte un mensaje o apoyarte de alguna manera yo sé que te veo a ti luego de todo este problema yo te veo en paz y descansando y disfrutando de la vida así que esta persona si es la persona que te interesa a ti esta persona va a traspasar cualquier obstáculo para alcanzar estar a tu lado si es un romance si pero si está como en una prisión mental por esto por el nueve de espadas si está como como mentalmente no se da cuenta es como que no se da cuenta de las cosas no es mala persona simplemente no lo entiende sí sí dicen que esta persona sí o sí está esperando que des un primer paso no hay manera voy a preguntar ahora qué debes aprender tu ser divino de todo este contexto porque eso a mí es lo más que me interesa que sepas porque si tú no aprendes las circunstancias que tienes que aprender de cada experiencia de tu vida no das no aprendes la prueba o la lesión o la circunstancia etcétera 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 esta circunstancia sigue pasando la rueda de la fortuna y el valete de el paje de oros wow me quedé así como muda así básicamente la rueda de la fortuna habla de la buena suerte es como que tú estás esperando que milagrosamente tengas la buena suerte y te pase algo que tú estás esperando y tienes que aprender que te lo dije tiene que partir de ti te lo dije desde el principio de la lectura que dije que esta cuestión que estás buscando que puede ser un trabajo sí paje de oro puede ser que estás esperando que la rueda de la fortuna gire en favor tuyo pero esto yo pregunté qué debes aprender por lo tanto es al contrario debes aprender que a veces nosotros debemos dar el primer paso sea en lo laboral sea en las amistades en lo romántico o en lo que sea puede ser que hayan tenido un conflicto con alguien y habla de tener que dar el primer paso viene desde el exterior un apoyo económico también ya te lo había dicho hay algo del exterior que llega con esta suma sacerdotisa que tú no lo estás viendo sí porque la suma está oculta y el 3 de oro me habla de un equipo hay algo oculto que va a llegar a apoyarte en una circunstancia cada uno será diferente dos cartas de futuro por favor clarifícame el 9 de copas 9 de copas la carta del diablo me encanta para los deseos cumplidos el 9 de el diablo es un deseo grande yo pregunté el 9 de copas yo pregunté cómo es que tú vas a llegar a este deseo cumplido a estar tranquila relajada próspera sin preocupaciones la carta del diablo me habla en este contexto me habla de cumplir todos los sueños materiales de dinero de fortuna de alcanzar valete de bastos el sol seres divinos yo creo que voy a aplaudir o sea sea cual sea sea cual sea tu problema el diablo y el sol me traen felicidad y prosperidad es verdad que lo vienes esperando y 4 de copas si lo estás esperando quizás es que estás esperando hace mucho esto es como es como es como que llega de golpe si qué hermoso yo voy a preguntar solamente qué significa el diablo aquí porque me encantó este diablo me encantó ser divino déjame que voy a apuntar para hacerte la síntesis luego voy a embarajar pero voy a preguntar solamente este diablo porque me clarifica el sueño cumplido quiero saber qué significa el diablo en el sueño cumplido vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a mí me pega la curiosidad y yo voy preguntando y espero que ustedes lo disfruten tanto como lo disfruto yo eh el diablo por favor cuál es el diablo el deseo cumplido no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el diablo del pecado acá ser divino por favor esto es tarot el diablo siempre habla de materializarse un sueño reina de copas wow acá hay un amor que es como que se te va a ser regalado un gran amor si eres soltero o soltera llega un amor o un momento muy tierno de la vida y vas a disfrutarlo mucho y te va a dar mucha paz si es como algo que renace si el juicio mira ese ángel lo que es por favor es algo que renace que se reinventa eh la cuestión es que vas a estar muy muy agradecida o agradecida la reina de copas es una energía de agradecimiento de 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 esa sensibilidad a flor de piel es algo que te va a dejar como erizado como con piel de gallina es algo muy bonito eh es muy bonito lo que viene con este sueño cumplido voló en las de espadas wow infinito la gloria es infinita la recompensa es infinita sea lo que sea si ya me había salido esto un montón de veces y no la agarraba sea lo que sea que tú estás trabajando mucho para eso eso es lo que vas a alcanzar y en las de espadas me habla de la gloria de nuevos comienzos de nuevos generalmente el rider tiene una corona de laureles si en las de espadas es la es levantar la espada de de la del alcanzar la victoria es cuando los romanos peleaban y levantaban la espada cuando ganaban la guerra bueno es como una guerra ganada una batalla celebrada sublime me encanta me encanta me encanta me encanta me encantó voy a mezclar aquí voy a hacer una síntesis con tus energías las voy a mezclar la síntesis seres divinos que no todos los días la hago si no todos los videos la hago porque si no nos aburrimos me aburro yo y te aburrís tú aquí en tarot medium y tarot medium atemporal siempre siempre vas a encontrar tarot con mensajes diferentes y con oráculo diferente con situaciones diferentes con preguntas diferentes con la curiosidad mía innata que tengo de saber por qué por qué por qué por qué porque la intención acá es ayudarte a ti darte herramientas para que puedas salir adelante que te puedas agarrar en algo para tomar decisiones mi vida ha cambiado mucho a través de una tarotista y dale con el 10 de basto eh tú estás cansada muy cansado ¿de qué? uuuh bueno acá va para otro lado acá hay un cansancio de alguien que está valga la redundancia cansado de ocultar algo otra circunstancia también hay alguien que está cansada cansado de estar en soledad la soledad es buena si es decidida y si es una elección pero acá veo que hay alguien que ya está cansada de estar solo o sola o de no contar con alguien a su lado vamos a ver con quién si es como que de repente entró a dudar de que si esa decisión decisión era la correcta comienzas a investigar comienzas a abrir puertas comienzas a darte oportunidades comienzas a entender que los comienzos tienen que darse o que otros comienzos tienen que comenzar a darse para que tú puedas recoger lo que esperas es como es como salir para otro lado o sea es como aquel dicho que dice si esperas algo distinto no hagas siempre lo mismo eso es lo que vas a entender tú que para buscar a otra cosa para llegar a este siete de oros tendrás que salir un camino nuevo o una decisión nueva o abrir otras puertas reina de oros reina de espada y rey de espada acá se me juntaron esta es una pareja afín más que almas gemelas esto si esta es tu pareja te voy a contar cómo es esta pareja es una pareja que comparte los mismos gustos comparte las mismas aflicciones o la misma vocación inclusive pueden ser dos médicos dos personas que se dedican a la salud pueden ser dos escritores todo lo que tenga que ver con tecnología intelectualidad dos personas que comparten la misma pasión y eso es lo que los une en muchas ocasiones los sueños cumplidos que se te han que se te han costado realizar tú tienes fe y esperanza se te va a materializar ya te dije esto se te va a materializar esperas que se materialice y esto vas vas a agradecerlo mucho porque es como que te saca un gran peso de encima wow esto viene rápido si señor esto se va a dar yo ya te lo había dicho esto se va a dar rápido viene alguien que te va a aportar ayuda rápidamente para muchos de ustedes es alguien del pasado seis de copas es alguien que regresa del pasado con una nueva propuesta si es esta persona que golpea la puerta de esta y le dice mira perdóname te traje un regalo te traje esto te quiero contar algo así rápidamente wow wow es un amor wow es un amor que está destinado a ser feliz es un amor que está destinado a ser feliz mucha gente alrededor si feliz mucha gente alrededor disfrutando de la felicidad de ustedes que bien porque generalmente veo gente que tiene envidia en este caso no hay gente que tiene envidia en este caso hay gente que va a colaborar contigo si va a colaborar contigo si tu tienes miedo tienes miedo de alguna circunstancia te limitas por algún miedo que tengas estas personas que están en tu entorno son las que te van a impulsar a hacer eso giro del destino para ti es un giro del destino repito y digo desde la participación con familia con pareja es como un destino entrelazado con alguien y desde la planificación no es desde el impulso no y tampoco es desde la emoción es algo que viene siendo planificado y viene siendo pensado muy interesante tu lectura ser divino me gustó mucho voy a buscar un oráculo a ver qué hora es ay no no tengo tiempo para oráculo ser divino espero que te haya gustado la lectura yo la disfruté un montón estas lecturas así mira la cantidad de carta que sacamos me gusta porque te dejan muchos mensajes a mí me quedó la palabra infinito porque no se olviden no se crean que yo no aprendo con ustedes yo aprendo y aprendo mucho porque cada vez que yo canalizo yo también aprendo me quedó la palabra infinito me quedó la palabra el poder en tu interior también me quedó la palabra que te dije que hay alguien que está como en una prisión mental y que las posibilidades se manifiestan siempre y cuando tú des el primer paso ahí está ahora sí, namasté la pérdida a los mi pérdida no